Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera quemar las arruas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Hay que cantar fuerte, prometo de la alegría, escarmentar, pero nunca, nunca más, a ver si yo, ¿verdad? Y yo también. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera espetar las vidas que quité, si pudiera quemar las arruas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. ¡Juntos! Prometo de la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. ¡Vamos a por otra! Prometo de la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. ¡Adiós! Y ahora necesito que la cuenta de tres tenemos un video impresionante. ¡Ale, tres, juntos! ¡Una, dos y tres! ¡Gracias! ¡Mira, cantamos! Prometo de la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. ¡Santamos! 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 ¡El aplauso para la gente de parte del grupo de carro! ¡Soy impresionantes! ¡Gracias! ¿Qué quieres que haga?